...maquinaria abrir esas calles y cuestiones cosas de ese tipo, a los operadores digan, mira, si están los planos, respeta eso, si te vas a meter un premio en particular, vas a surgir otra situación. En varios ejidos sucede eso, no presentan los planos del poblado, ya no en las calles.